La sección de los minutos os encanta. Y como ya estamos de cara a Navidad, hoy vamos a preparar 5 minutos, 50 minutos y 5 horas de solomillo. Pero, ¿qué podemos hacer en 5 minutos con solomillo? ¿Puedo preparar la cena de Navidad en 50 minutos? ¿Merece la pena estar 5 horas cocinando para un plato de solomillo? ¡Vamos a descubrirlo! Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los 7 mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. Oh, sin nada más. Antes de empezar con las elaboraciones, vamos a limpiar el solomillo. Y es que mis amiguetes de Wayu Retamar han puesto un descuentazo del 10% con el código pirata hasta que acabe el año. Para que vuestras recetas de Navidad os salgan un poquito más económicas. Ojo, un 10% no está nada mal. Y dicho esto, vamos al lío. Aquí tengo mi pedazo de solomillo de Wayu. Una increíble pieza de 2,7 kilos de mis colegas de Wayu Retamar, que es una maravilla. Yo la he pedido entera, pero podéis pedirla ya limpia. Como veis, viene al vacío para que se conserve mucho mejor que Walt Disney. Lo primero es quitarle esta parte que sobresale a la que se le llaman orejas. Sí, sí, se llama así. Yo no le pongo los nombres. Que por cierto, este es ideal para guisar o para hacer una burger, para lo que quieras. También retiramos el cordón, que se parece bastante al lagarto ibérico del cerdo. Esto se utiliza para hacer fondos de carne. Ahí, el cardito. O incluso si lo limpias bien, podéis hacer brochetas. Le voy a quitar toda la grasita al solomillo para que quede bien limpito porque no aporta nada. Y de hecho, todos estos tendoncillos también. Se quitan bastante fácil. Levantamos un poquito por aquí y tiramos. ¡Perfecto! La idea es que nos quede el solomillo más limpio que nosotros en Navidad. Ni un solo duro. Y toda esta carne que hemos apartado la voy a guardar para otras recetas. Porque para las 3 recetas de hoy utilizaremos el solomillo enterito. Con nuestro solomillo listo empezaremos por la receta de 5 minutos. Y he decidido hacer un stick tartar. Un entrate súper fácil, rápido y delicioso para hacer en Navidad. Aunque normalmente se suele hacer en verano, pero no pasa nada. ¡Vamos con ello! No hay tiempo que perder. Para este stick tartar voy a utilizar solo las puntas del solomillo. Que es una parte ideal para aprovecharla en esta receta. ¡Ojo a la infiltración de grasa que tiene este solomillo tú! ¡Oh sí! Se avecina en receptones. Cortamos como un tercio más o menos de una cebolla morada. Y la hacemos en trocitos muy chiquititos. Ya sabéis, cortes en diagonal sin llegar a calar del todo. Y después, ¡zácate, zácate! Así, en trocitos chiquitines. E inmediatamente la echamos a un bol con agua fría y hielo. ¡Qué jugada fue esa! Ah, no te dije. Puse un bol con agua fría y hielo antes de nada. De esta manera le vamos a quitar el picor y quedará un poquito más dura la cebolla. Así este tartar tendrá ese toque crunch y tan molón. Aunque con el poco tiempo que hay, poco crunch va a quedar, pero bueno. Cortamos un dente de ajo también en trocitos muy chiquititos. Tres pepinillos agridulces que le van a ir del carajo al tartar. Y le ha llegado la hora a la chicha. ¡Ojo! Importante que siempre hay que cortarla en contra de la veta. Me explico. La carne tiene unas líneas que van hacia una dirección. Bien, pues hay que cortarla a la contra de esas líneas. Justo así. Primero en filetitos, después en tiras y luego en cubitos. Nada más, el buen tartar siempre, repito, siempre se corta a cuchillo. Nunca a máquina. A no ser que tú seas un máquina. Entonces sí. En fin. Cortamos un poco de perejil del huerto del tío Tom. Y ya con todos estos ingredientes es hora de darle caña. Porque en cortar todo esto no habréis tardado más de dos o tres minutos. A no ser que seáis Eduardo menos tijeras. Entonces sí, tardaréis menos. En un bol echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra. Un chorrito de salsa. Una cucharada bien grandecita de mostaza de Dijon. Y unas gotas de zumo de limón. Le damos mezcla que te mezclas a tope de power hasta que emulsione todo muy bien. Si os mola y queréis podéis añadirle un poquito de picante, tabasco, wasabi o como yo, salsa sriracha. La salsa del... Añadimos la cebolla que ya previamente la he escurrido. El ajo y los pepinillos. Mezcla que te mezcla. Y bueno, al tartar casi le podéis echar lo que queráis. Este siempre lo hago yo y siempre queda top of the world. Metemos el solomillo que como veis se diferencian muy bien los trocitos. Esto es que será un buen tartar. Un poco de sal, pimienta negra a gusto. Y por último, el perejil. Removemos y ya casi lo tenemos. Si tuviéramos tiempo, lo suyo sería dejarlo en la nevera 15 minutos. Porque esto se sirve más frío que el abrazo de tu suegra. Y si, este chiste es vuestro de los suscriptores. Que me lo dejasteis en los comentarios del vídeo de las burgers de Carl Jr. Que por si no lo has visto, te lo dejo por ahí arriba y abajo en la descripción. Y ya que estás por ahí abajo, suscríbete al canal y dale un buen like al vídeo. Para rematar este platazo, separamos la cara de la yema de un huevo. Así que en un cacharro de esto del Aliexpress. O si no lo podéis hacer pasándolo de un lado a otro. Ya tú sabes, papi. Y solo queda montar el plato. ¡Dentro tomas épicas del montaje! Para la receta de 50 minutos voy a tirar por un clásico. El solomillo Wellington. Ay, si es que ya me veo viendo en la televisión todas las tardes con películas de padres que no le hacen ni caso a sus hijos. Pero en Navidad lo arreglan. Sí. Vamos con ello. Para el solomillo Wellington voy a utilizar el corazón, el centro de la carne. Pero para dejármelo preparado para la siguiente receta, voy a dejarme unos medallones ya cortaditos. Uy, mira quién viene por aquí. Dame de eso humano o te muerdo un ojo mientras duermes. Madre mía, cómo se pone la gatita. Salpimentamos el solomillo bien por todos los lados y reservamos. Vamos a cortar una cebolla así en trozos más bien grandecitos. Y esta receta suele ser con champiñones. Pero como está de temporada los níscalos o rebillones o como los llames en tu país, tengo que aprovechar. Ya que estuve toda la mañana cogiéndolos en el campo. A ver, voy a coger este de aquí. Uy, a casi 13 pavos el kilo. Madre mía. Ups, he dicho campo. Perdón, quería decir al campo. Las quitamos un poco la tierra con un trapo húmedo y le vamos a cortar la parte esta del tallo que está en contacto con la tierra. Tiene más tierra hasta que un Pokémon tú. Así, una vez bien limpitos, simplemente los vamos a ir cortándolos. Fijaos que naranjitas. Tampoco se esmeréis mucho cortándolo porque luego van a ir a la trituradora. Y ahí estaba yo, feliz, metiendo los níscalos en la batidora. Con la cebolla que corté antes y un dientecito de ajo. Hasta que la batidora no iba ni para atrás. Pero, ideón, echarle un poquito de agua. Y ahora sí que sí, tampoco iba. Así que pensé que era muy buena idea irlo aplastando con una paleta de estas. Pero, tampoco iba. Nakamas, ¿qué creéis que pasó? A, se trituró perfectamente y todo salió bien. B, se trituró y como el pirata es medio bobo, no cerró la tapa y pringó toda la cocina. C, vino Nami y se lo comió todo. O D, el pirata metió la mano dentro de la trituradora, se la cortó y ahora tiene un garcio. Es más pirata que nunca. Déjame la respuesta en los comentarios. Te voy a dejar unos segunditos musicales. ¿Ya lo habéis puesto? Pues sí, lo habéis adivinado todos. ¡Felicidades! El muero grumetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Ah, es coña, al final todo salió guay. Teniendo nuestro mejuje hasta tan preparado, que por cierto vayas que te... Vamos a marcar nuestro solomillo. En una sartén con bastante aceite, simplemente tenemos que hacer que cambie de color a un tono más tostadito. Pero por todos los lados. Sin olvidarnos de la parte de los laterales, claro. Ojo al pintón que tiene ya, eh. Pero... ¡It's a trap! Porque por dentro está re crudo, boludo. En la misma sartén donde marcamos el solomillo, vamos a hacer nuestro potingue de setas que preparamos antes. Al que simplemente le vamos a echar un poquito de sal y 150 mililitros de vino blanco. Y tenemos que dejar que abduzcan. ¡Abduzcan! Digo, que reduzca el vino a fuego medio. Mientras tanto, en una procesadora de alimentos, vamos a hacer el pegamento. Para el solomillo, pero que también nos dará algo de saborcito. Un poquito de perejil fresco, comillo en polvo y mostaza de Dijon. Nada más. No tiene ningún misterio. Le damos caña y reservamos. Pasados 15 minutos, nuestras setas butaneras ya están preparadas. Fijaos cómo ha reducido, eh. Sigue pareciendo vómito, pero ahora es como más... Nah, sigue pareciendo vómito. ¡Vamos con el montaje! Ponemos fil transparente en la mesa de trabajo y unas suculentas lonchas de bacon. Así, bien enfiladitas. Podéis utilizar jamón serrano si queréis, pero a mí me mola mucho más con el bacon. Con unas 6 lonchitas estará genial. Una capa de nuestro mejunje de setas. Y nuestro solomillo, al cual hemos embadurnado con nuestro pegamento. Lo vamos a envolver con el mismo cuidado que Aibar sin huesos con sus hermanos. Yo voy a utilizar una masa de hojaldre de estas del supermercado, que son súper prácticas. Pero como es demasiado gordita, la voy a aplanar un poco con el rodillo. A ver, tampoco hay que dejarla a papel de fumar. Solo un pelín. Pincelamos con huevo batido por todo el hojaldre y ponemos el solomillo en medio. Lo cerramos con el regalito de Navidad. ¡Uy, qué poquito queda para Navidad de saber que me regalan! Y volvemos a pincelar con el huevo. Y ahora simplemente al horno que yo ya tenía precalentado a 180 grados 30 minutos. 30 minutos después. Y este Nakamas es el brutal resultado. ¡Brutal! Y para finalizar, para la receta de 5 horas, voy a hacer un solomillo a la plancha. Y diréis, ¿pero pirata, tía, has vuelto loco? No, Nakamas, yo ya estaba loco antes. Vamos a hacer un plato digno de estrella Michelin. Bueno, de estrella no sé, de Michelin sí. Haz una receta como superfisna y superchic. Vais a flipar. ¡Here we go! Lo primero que vamos a hacer para esta receta fisna es echar aceite en unos boles pequeñitos. O si no, en unas cubiteras de hielo. Y lo vamos a meter al congelador. O si, Nakamas, dentro de muy poquito descubriréis el por qué. Aquí tenemos los medallones de solomillo que cortamos antes. Pero, ojo, porque tenemos que dejarlos atemperar al menos un par de horas. Ya veréis que luego el resultado merecerá la pierna. Mientras tanto, vamos a cocer unas patatitas. Porque sí, grumetillos, este platazo lleva varios acompañamientos a cada cual más finol y pijo. Pero créeme que te vas a quedar con todos tus invitados. Ya verás tu cuñado qué cara pone. ¡Ja! Las pelamos y las vamos a dar caña con el todopoderoso PISA PAPAS. Hay que pisarlas bien hasta que quede una pasta así sin grumitos. Una vez lo tengamos, le metemos un poquito de mantequilla. Bueno, ¿quién dice un poco? Dice un troncho entero. Un poquito de sal, porque la mantequilla no tenía sal. Así controlo yo el nivel de sal que quiero en el puré. Y un toquecito de nuez moscada. Remueve que te remueve. Y vamos a ir incorporando a la mezcla leche templada. Pero, ojo, muy poco a poco. Si no... Si todo ha ido bien, os quedará un puré sedoso con el pelo de la Rapunzel. Bueno, que Rapunzel no, porque como lo tenía tan largo seguro que estaría lleno de mierda. Bueno, ya que sé. Pasado el tiempo que la chicha ya ha temperado, vamos a hacerla a baja temperatura. Y os presento mi máquina de slow cook. Esta la pillé en la página web mano a mano. Tiene un mogollón de cosas de cocina, bricolaje, jardín, etcétera, etcétera. Y está bastante guay. Os dejo el link abajo en la cajita de información por si queréis pillaros una para estas navidades. Tampoco creáis que es muy cara y no tarda nada en llevarte a la casa. Pero antes de nada, vamos a preparar el solomillo. Le vamos a poner un poquito de romero, pero solamente las hojas. Como tenemos que envasarla al vacío y no sé por qué no pilla bien los líquidos, por eso congela al principio el aceite. Ja, ja, muy inteligente por mi parte, ¿eh? Y también le vamos a meter unas bolitas de pimienta. Le echamos un poquito de sal a la carne y todo esto para dentro de la bolsa. La cerramos con la máquina de vacío, que por cierto también es de mano a mano. ¡Yuuh! ¡Mira cómo mola! Una vez los tengamos envasados, vamos a meterlo a nuestro slow cook a 58 grados más o menos por media hora. Así todos los jugos se concentrarán y no se van a perder por ahí. Un invento esto de la cocción a baja temperatura, ¿eh? Pero no hay que más no os asustéis, porque si no tenéis ninguna de estas máquinas no pasa nada. Simplemente hacer los acompañamientos y el solomillo a la plancha. No será lo mismo, pero hará el apaño. Mientras tanto, vamos con el acompañamiento más fismo y delicioso de todos. Os aseguro que con este vais a triunfar más que la Coca-Cola. Esto no, no son cebollas con enanismo, son cebollas francesas. Porque vamos a hacer cebollas glaseadas. Y si en la cama la habéis adivinado, hay que pelarlas y es un poquito coñazo. Por eso esta receta dura 5 horas, pero vosotros lo vais a ver en un segundo. ¡Tachán! Y lo que molaría que fuera así en la vida real, ¿eh? Ojo, porque aunque las hayamos pelado, tenemos que quitarle también unas capas más. Hasta que queden del tamaño de una aceituna. Ya sabéis que las cebollas son como los ogros. Pero las capas que os sobren no las tiréis, porque va a ser la base de nuestra salsa. En una olla ponemos 100 mililitros de agua, junto a 3 cucharadas de azúcar morenaso. Y como no, un buen troncho de mantequilla. Os recuerdo que es una receta francesa. ¡Muy bien! Y las cebollitas para adentro. Las vamos a medio tapar para que salga un poquito el vapor. Y las dejamos con el caltifer a media temperatura, 15 minutillos. 15 minutos después. Hasta que queden así. ¡Una maravilla! Os aseguro que son adictivas. Nuestra carne ya casi estaba preparada. ¿Veis todos estos juguitos? Pues ni se os ocurra tirarla. Porque la vamos a aprovechar en nuestra super salsa. Que he de deciros que es la mejor salsa que he preparado en mi vida. Para ahorita del niño Jesús. Y ahora veréis el por qué. ¿Recordáis las capas de la cebolla? Pues vamos a picarlas en trocitos muy chiquititos. Y nada más, os voy a presentar el ingrediente que ha dado de nuestra salsa una obra maestra. El foie de pato. Sí, ya sé que es carísimo. De hecho, este bloquecito me costó 25 pavazos. Pero creedme que vale cada uno de esos euros. Para el que no sepa lo que es, es el hígado entero del pato. Fijaos la pintaza que tiene por dentro, ¿eh? ¡Wow! Esto simplemente lo congeláis. Y cuando hagáis una carne, rayáis un poquito encima y flipáis en colorines. Eso sí, hay que quitarle todos estos plásticos de aquí. Se tiene que sentir más protegido que yendo con Sylvester Stallone. Eres la enfermedad y yo la cura. En esta sartén estoy pochando la cebollita con aceitito y unos trocitos del foie. Pero se me olvidó darla a grabar. Ah, cosas que pasan. En cuanto cambie de color, le echamos un buen chorrazo de Pedro Jiménez. Y si no tenéis, puedes echarle vino tinto o incluso vino blanco. Vamos a dejar que reduzca un poquito el vino y le metemos los jugos de la carne. Toquecito de sal y pimienta junto a 100 mililitros de caldo de ave. Que puede ser bien casero o comprado como yo, que estoy un poco vago. Y por último, pero no menos importante, un chorrazo de nata para cocinar. Lo meneamos bien y lo vamos a dejar 5 minutillos más a fuego medio. Ah, colorcito acogido, ¿eh? ¡Que viva el que...! Pirata, que estas recetas no llevaban queso ninguna. Ah, ostras, es verdad, pero te tengo que decir mi frase. Mi frase la tengo que decir. Ah, ah. ¡Que viva! Ahora simplemente la trituramos bien hasta que quede ligera pero con cuerpo. Y tan solo nos queda marcar el solomillo en la sartén. ¡Y listo! Dentro tomas épicas del montaje. Nakamas, después de probar los 5 platos, los 5 están muy buenos. No depende de cómo lo quieras hacer. El de 5 minutos está muy guay para hacer de entrante, como os he comentado. El solomillo Wellington es una propuesta ideal para hacer en Navidad o cualquier fin de semana. Y la última receta está muy, pero que muy buena. La salsa de foie es increíble, pero no sé si merece la pena estar tanto tiempo. De hecho, si queréis hacer la receta de 5 horas, simplemente con que dejéis a temperar el solomillo y lo hagáis a la plancha, ya estaría. Pero la salsa es indiscutible que hay que hacer esa. Y nada más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, déjate un buen like, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, Nakamas! ¡Adiós!